Para ti, Aurora He pasado por las calles que vivimos Que vivimos en un tiempo tan feliz Si supieras que ya pena no he sentido Al mirar esos rincores ya sin ti Yo creí que no era fácil olvidarte Muchas veces hasta me quise matar Pero ahora yo comprendo que es tan fácil Olvidar a una mujer después de amar En cambio sé que tú sufres y lloras Por verme a tu lado otra vez Eso no puede ser Fuiste tan mala Lo que no vale se bota Y no se recoge en la vida jamás Algo de eso eres tú No vales nada Eres como un tronco seco Que aunque se riegue no brota Por eso negra te pido En mí ya no pienses más Que eres como un tronco seco Que aunque se riegue no brota Por eso negra te pido En mí ya no pienses más Que el tronco seco se riegue no brota 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 Si bien colors Rompado El tronco seco se riegue no brota Como un tronco seco se riegue Te escondiste y diferente Te escondiste y diferente Te escondiste y diferente Te escondiste y diferente Te lo voy a regalar Nadie te dijo que componía y sabía cantar Te escondiste y diferente Nadie te dijo quién era yo Negrona linda, nadie te dijo quién era yo Yo soy el hijo del guaguanco Y en las antillas del mar Caribe soy un rumor ¡Ya! 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 Nadie te dijo quién era yo Yo soy el hijo del guaguanco ¡Ya! 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 Dime si es sincera en el amor ¡Ya! 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 La fuerza de los astros nos unirá por siempre Son leyes zodiacales que rige el universo Tú eres agua y yo tierra como nuestro planeta Y juntos formaremos nuestro mundo de amor Descríbela Descríbela Yo quiero saber cómo eres tú Descríbela Dime si me abra para siempre Yo te esperaré con impaciencia No aguanto más Te quiero ya Descríbela Por favor, descríbela Dime si es sincera en el amor Dime si será fiel para siempre Descríbela Por favor, descríbela El zodiaco me ha dicho Que ella es la mujer de mis sueños Descríbela Por favor, descríbela Ella es, ella es mi mujer, mi compañera ideal Escríbela Escríbela Por favor, descríbela Dime, dime, solo dime Dímelo, dímelo y a ti me amará para siempre Dímelo, dímelo y a ti me amaré Dime, solo dime, si ella me amará para siempre Tú eres agua y yo tierra, y juntos formaremos nuestro mundo de amor Dime, solo dime, si ella me amará para siempre Dime, dime, solo dime, si esa mujer a mí me amará por siempre Dime, solo dime, si ella me amará para siempre ¡Vacílalo, rumbero! ¡Vacílalo! Del Caribe a flora, bella encantadora, con mar y río una gran sociedad Barranquilla hermosa, yo te canto ahora Con gratitud y amor del cantor al pueblo que adora A la nobleza y sentir de su mente acogedora A mi patria chiquita que me apoyó Un habla para mí significa La esperanza de la vida Llegué a ti cuando tenía mis catorce primaveras Blablabla, 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 blablabla stronger Pa, pum pum, pa, ca, ba, pa, ba, pa, 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 ba, pa, 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 pa Tobe mi resolución Que lo sepa todo el mundo que en Barranquilla me quedo En Barranquilla me quedo En Barranquilla me quedo En Barranquilla me quedo Me quedo, me quedo, me quedo, me quedo viviendo a loyer En Barranquilla me quedo Yo te lo juro y no soy cañado, bebé En Barranquilla me quedo En la heredosa me quedo En Barranquilla me quedo La mejor tierra artillana Donde la gente está grata Cuarta baba y de la salsa Pa' mi Dios que yo le pego Que se vive de esta raza Y si a mi me meto en prezo Barranquilla a mi me saca bomba En Barranquilla me quedo En tierra firme me quedo En Barranquilla me quedo Yo lo pregano porque te quiero En Barranquilla me quedo En la heredosa me quedo En Barranquilla me quedo A Barranquilla querida yo le pego A Barranquilla me quedo ¡Talá! Y con usted Chelito de Castro De Barranquilla me quedo De Barranquilla con sabor ¡Vamos! 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 Y con usted ¡Vamos! 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 ¡Atención! ¡Atención! ¡Habla el capitán! ¡Levar anclas! Polizón, son, son ¡Vamos a ver! En un barco yo me voy Polizón, son, son En un barco yo me voy Desde temprana edad perdí a mis padres Con la ayuda de algunos conseguí Desde temprana edad perdí a mis padres Con la ayuda de algunos conseguí Un diploma para mí Un diploma para mí Un diploma para mí Un diploma para mí Pero no pude ejercer Ni trabajo conseguir Las plazas estaban llenas Y yo tuve que partir Un día cerca al puerto Yo tomé una decisión De hacerme a la mar en barco En busca de posición Polizón, son, son ¡Vamos a ver! En un barco yo me voy Agachadito Polizón, son, son En un barco yo me voy 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 Y decía el capitán Le gritaba a los marineros Si en el barco el polizón A la mar debe de ir Después de ese bamboleo Escondido en las bodegas Comía lo que llevaba Banano, agua y panela Comía lo que llevaba Banano, agua y panela Banano, agua y panela De polizón Polizón, son, son ¡Vamos a ver! En el barco ya estoy yo ¡Que me metí yo, los míos! Son, son, son En el barco ya estoy yo El movimiento aduanero Al capitán requirió Que a su barquito carguero Lo revisaron entero Que buscaran con empeño No viniera un polizón Y yo con la fe ciega De bajar en esa nación Para conseguir trabajo Un buen carro y billetón Para conseguir trabajo Un buen carro y billetón Polizón, son, son ¿Qué voy a hacer? Yo quería un billetón Polizón, son, son Yo quería un billetón Pero llegó el momento De pasar en migración Yo solo y sin documentos Yo solo y sin documentos Tremenda vacilación Salté del barco al agua Con gran desesperación Creo que a Dios no me dejara Yo quería la salvación Polizón, son, son Yo quería la salvación Polizón, son, son Yo quería la salvación Ya de noche Todo en calma Al muelle Pude llegar Después de este sacrificio Mi ilusión Iba a forjar Después de este sacrificio Mi ilusión Iba a forjar Después de este sacrificio Después de este sacrificio Lo sigue Oh yeah Sabor, mami Sabor ¿Qué te vas? De repente yo me pongo muy triste Cuando me dices ¿Qué te vas? ¿Qué te vas? ¿Qué te vas? ¿Qué te vas? Na, 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 na ¿Qué te vas? Yo sé que todas las flores del campo Se marquitan Si te vas Si te vas ¿Qué te vas? Si te vas Flores, silvestres, luna y estrellas Todo se me acumula que mi cabeza que va a estallar Canto de un niño, ruido de un auto Todos son motivos que no quiero recortar más Llora corazón, llora Allá entrará más, el puente sobré ¡Eh! ¡Quita! ¡A gozar! Flores, silvestres, luna y estrellas Todo se me acumula que mi cabeza que va a estallar Noche en silencio, todo está partido Silencio es de luna, tan lejano y tan sencillo Yeah, yeah, na, na, na Y se lo diga Kung Fu Que gozara con Julio En el corralito de piedra A-ha! ¡A-ha! ¡Que gozara con Julio! ¡Que gozara con Julio! ¡Que gozara! ¡Que gozara con Julio! ¡Vaya con ese piano, Hernán! ¡Ahí no va! Flores, silvestres, sonso De las que te traigo de corazón Flores, silvestres, sonso Si no las recoges se morirán Flores, silvestres, sonso Que son, que son, que son, que son mis corazones Flores, silvestres, sonso Llorarán, llorarán si es que te vas ¡Rafa! ¡Veníte! Flores, silvestres, sonso De las que te rompen el corazón Flores, silvestres, sonso Que son, que son, que son mis corazones Flores, silvestres, sonso ¡Ahí a gozar! Flores, silvestres, sonso ¡Echa pa'lante! ¡Caballo gordo! El son del caballo, que sabroso, que bueno está El son del caballo, que sabroso, que bueno está Temprano de madrugada con mi caballo salgo a pasear Por el mundo y la montaña Son caballo, son caballo, son caballo a pasear Son caballo, son caballo, son caballo El son del caballo, que sabroso, que bueno está Temprano de madrugada con mi caballo salgo a pasear Por el monte y la montaña todos los buenos quiero cantar El son del caballo, que sabroso, que bueno está El son del caballo, que sabroso, que bueno está Pasando por la pradera, vuelta arriba quiero llegar Donde mi nena me espera, el corazón le voy a entregar El son del caballo, que sabroso, que bueno está El son del caballo, que sabroso, que bueno está Son caballo, son caballo, son caballo, son caballo Monta mi caballo El son del caballo es un ritmo bonito Monta mi caballo Montalo, montalo y tú verás que rico Monta mi caballo Entonces el caballo es un caballo, que bonito Monta mi caballito Monta mi caballito Aquí yo traigo la campana, el son del compa Monta mi caballito Monta mi caballo Monta mi caballito Ahí nama, caballero que rico Monta mi caballito Monta mi caballito Que tú que decías que no bailas de grito Monta mi caballito Aquí yo lo traigo de Colombia para el Puerto Rico Monta mi caballito Montalo, montalo y tú verás que rico Monta mi caballito El son del caballo es un ritmo bonito Monta mi caballito Aquí yo traigo mis zombies son bonitos Monta mi caballito Oyeron Caballero que rico Oye que rico Monta mi caballito Monta mi caballito Allá en la planera se escucha un relincho Monta mi caballito No, 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 que va Ese es mi caballito Monta mi caballito Montalo, montalo y tú verás que rico Monta mi caballito Arrecotina, arrecotchana A la nena que le dan caballito Monta mi caballito Ahí nama, el sabor lo traigo que rico Monta mi caballito La noticia se ha regado ¿Qué cosa será? La guerra de los callados Declarada está Todo el mundo está enterado Confusión total La guerra mata al hermano Sin discriminar En la ciudad y en el monte Se encuentran los enemigos Bajo el azul horizonte Ya son muchos los caídos La guerra mata al hermano Queremos la paz Bendito Sálvese quien pueda Ay, qué pena, señores Todo el mundo en pena Ay, qué pena, señores Todo el mundo en pena En una noche de mayo En mi vida y mi querida El chaval más extrañado Se prende un gran cataclismo Como pompas de jabón Muchas vidas se fumaron Corrientes de llantos Bueno, recorrieron los caminos En el monte y en el llano También me tomaron Pero la guerra de los callados Ay, qué pena, señores Todo el mundo en pena Pero qué pena, camina Ay, qué pena, señores Todo el mundo en pena No se puede, no se puede Ya no se puede caminar Si eres la puerta Pa' estar tranquilo O en el ruta ni camino Seguro de transitar Sí, sí Y la ciudadanía Vivió el potente Todo el drama Las bocas están cerradas Y selladas Con candado de terror Era salvaje Que el diablo También medio mal Pero la guerra De los callados Ay, qué pena, señores Todo el mundo en pena Ay, qué pena, señores Todo el mundo en pena Que se acabe esto, bendito Cierre puertas, taquen puertas Cierre la puerta Pa' estar tranquilo La guerra de los callados No se puede caminar Ya no se puede caminar La guerra de los callados Ay, qué está bien, me he cabido Nadie está fuera de chivo La guerra de los callados Oye, eso no lo digo yo La guerra de los callados Lenguas inmovilizaban Con la fuerza del terror La guerra de los callados Oye, fue la noche Que el mundo tembló La guerra de los callados La noche, la noche Es que la ciudad murió La guerra de los callados 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 Suave Oye, oye, no me he callado La guerra de los callados Ya no se puede, no se puede No se puede caminar Tranquilo La guerra de los callados Oye, déjeme tranquilo Que yo no sé nada La guerra de los callados Mamá, eso no lo digo yo La guerra de los callados Las puertas están selladas La venta, la cantada La guerra de los callados No se puede caminar Pues todo el mundo va a temblar La guerra de los callados Epa, eso no lo digo yo La guerra de los callados Oye, fue la noche Que el mundo tembló La guerra de los callados La noche, la noche Es que la ciudad murió La guerra de los callados ¡Te lo digo yo! San Juan de Puerto Rico Tierra hermosa Hace tiempo visité Una isla sensacional De San Juan de Puerto Rico Donde se sabe gozar Hace tiempo visité Una isla sensacional De San Juan de Puerto Rico Donde se sabe gozar San Juan de Puerto Rico San Juan, San Juan San Juan de Puerto Rico San Juan, San Juan Y la tierra tan hermosa Con ambiente tropical Donde la gente si goza Como recuerdo a San Juan San Juan de Puerto Rico San Juan, San Juan San Juan de Puerto Rico San Juan, San Juan Tierra con mucho sabor Y grandes compositores Como Rafael Hernández Mirta Silva Y Pedro Encló San Juan de Puerto Rico San Juan, San Juan San Juan de Puerto Rico San Juan, San Juan Un saludo de pimienta Para ti puertorriqueña Con mi banda latín brother Desde Colombia a mi tierra San Juan de Puerto Rico San Juan, San Juan Oye San Juan de Puerto Rico San Juan, San Juan Ajá, tu cariño Vamos con sabor Para San Juan A Santurce A Mayagüe A Ponce Vaya Pimienta Hernán Gutiérrez En el piano Por Colombia San Juan San Juan de Puerto Rico San Juan, San Juan San Juan de Puerto Rico San Juan, San Juan Isla tierra tan hermosa Con ambiente tropical Donde la gente si goza Como recuerdo a San Juan San Juan de Puerto Rico San Juan, San Juan San Juan de Puerto Rico San Juan, San Juan Tierra con mucho sabor Y grandes compositores Como Rafael Hernández Mirta Silva Y Pedro Flores San Juan de Puerto Rico San Juan, San Juan San Juan de Puerto Rico San Juan, San Juan San Juan, San Juan San Juan de Puerto Rico San Juan, San Juan Ahí va San Juan San Juan, San Juan San Juan, San Juan Vamos a San Juan San Juan, San Juan A Piedra Trombola San Juan, San Juan Allá en Barrio Obrero San Juan, San Juan 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 Sabías que te quería Que sin ti todo lo perdería No lloro solo por llorar Y era la vida entera por reír Qué fácil es decir que sí Qué fácil te resulta decir que no Sueño y me parece que estás despierto Y tú no me dejas en paz Porque vuelves a meterte en mi pensamiento Acabar con la poca fe que me queda Para vivir Es que tú no sabes Para qué sirven los sentimientos de otra persona Tú no sabes de eso ¿Para qué sirve eso? Tú no sabes querer Siempre diciendo que sí Por tu forma de ser Diciéndome que no Sé que hay una cara para mí Sé que hay otra para los demás Porque vuelves a meterte en mi pensamiento Acabar con la poca fe que me queda Para vivir Para vivir Es que tú no sabes Para qué sirven los sentimientos de otra persona Tú no sabes de eso ¿Para qué sirve eso? Tú no sabes querer Cuando el tiempo Con su manto blanco Nos pinta el cabello Y se acabe lo bello Y los años Que no admiten engaños Nos dejen sin piel Estoy pensando En amarte una vez más Pero mi corazón Dice que no Dice que no Oh 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 Estoy pensando No, no Y no merece que lo piense Siquiera de nuevo Estoy pensando Y con tu lloriqueo No, no, no Que más no me conmuevo No, no Estoy pensando Fallaste Fuiste tú La que fallaste Estoy pensando Que mi corazón Dijo que no Y yo te repito Que no Y no, no, no Estoy pensando En amarte una vez más Pero mi corazón Dice que no Dice que no Oh 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 Sigo pensando No, no, no Música Estoy pensando ¿Qué? Tú me enseñaste truquito mamita Estoy pensando Mira el resultado, mira el resultado Míralo, 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 míralo Estoy pensando En amarte una vez más Pero mi corazón Dice que no Dice que no Oh, oh, y sigo Son del cañaveral Son del cañaveral Sigue la molienda Sigue la molienda Sigue la molienda Sigue la molienda Dulce Tomo la caña Dulce Tomo la miel Dulce Tomo la caña Dulce Tomo la miel El trapiche pide caña, la baila pide guarapo El trapiche pide caña, la baila pide guarapo El molde pide panela y el cañavera al muchacho El molde pide panela y el cañavera al muchacho Va moliendo mi trapiche, el humo se ve salido Va moliendo mi trapiche, el humo se ve salido Si la caña no está biche, la panela ha de servir Si la caña no está biche, la panela ha de servir Son del cañaveral, son del cañaveral Son del cañaveral, son del cañaveral Palomita guarumera, tiene suerte de tu casa Palomita guarumera, tiene suerte de tu casa Quisiera verla en mi casa, si en mi lacito cayera Quisiera verla en mi casa, si en mi lacito cayera Tu mamá me ha demandado, porque dice que le robé Tu mamá me ha demandado, porque dice que le robé La prenda que tú me has dado, no hay nada que responder La prenda que tú me has dado, no hay nada que responder Sigue la molienda, sigue la molienda Sigue la molienda, sigue la molienda Sigue la molienda, sigue la molienda Tus ojitos poco cuyo, la noche tu cabellera Sigue la molienda, sigue la molienda Morena yo soy el tuyo, el que te piensa Manuela Un sentimiento sincero, para mi pueblito de lajas Sigue la molienda, sigue la molienda Tan dulce, como la caña Yo besaría si pudiera, tu boquita de clavel Tan dulce, como la caña Yo voy a ir amoliendo, soy en la tarde un cantar Tan dulce, como la caña Te pudiera besar, como la caña Catalina, ven acá Una tarde en la playa no se olvida Yo me fui para el mar con Catalina En la tarde si van se presentía Que la felicidad no duraría El mar se llevó a Catalina El mar se llevó a Catalina Entre espuma colorida, allí se va Catalina Catalina, por esta vida que tuviste para amar Catalina, Catalina Catalí, Catalí, mi bambina Catalina, pa' dormir en la recipiente De coral, cristalina Catalina, Catalí, Catalí, con Zambia Catalina, Catalina, ven, ven, a la orilla Mar, devuélveme a Catalina Mar, devuélveme a Catalina Con un ramo de clavellina Aquí espero a Catalina Catalina, por esta vida que tuviste para amar a Catalina Catalina, Catalí, Catalí, mi bambina Catalina, pa' dormir en la recipiente De coral, cristalina Catalina, por esta vida que tuviste para amar Que no se la lleven, compadre Que no se la lleven todavía ¡Qué rico! Catalina del mar, mi bambina Amarcándome la vida, tu despedida Mañana te voy a ver, si Dios me da la oportunidad Pues la espera está perdida, no tiene valía ¿Qué va? Catalina del mar, mi bambina Amarcándome la vida, tu despedida Catalina del mar, mi bambina Amarcándome la vida, tu despedida Mañana te voy a ver, si Dios me da la oportunidad Pues la espera está perdida, no tiene valía ¿Qué va? Catalina del mar, mi bambina Amarcándome la vida, tu despedida Ven acá Cuando estoy cerca de ti No sé si existo De alguna manera, yo quiero estar contigo Poder disfrutar del dulce sabor Y el suave calor de tus besos Si, de lejos yo te miro Y te ves intocable Y cuando me acerco, te siento irreal Parece que entrara en un trance total Si, me gusta Te gusta Te quiero Te amo, mujer De mis sueños quiero despertar Te adoro Te extraño Te pienso y cuando estoy contigo Me siento irreal Quiero salir del trance En el cual yo me siento Y poder vivir una realidad Para siempre estar contigo Yo, de alguna manera, quisiera estar contigo Poder disfrutar del dulce sabor Del suave calor de tus besos Si, me gusta Me gusta Te quiero Te amo, mujer De mis sueños quiero despertar Te adoro Te extraño Te pienso y cuando estoy contigo Me siento irreal Si, si, me gusta Si, si, me quiero Y cuando estoy contigo Me siento en un sueño Me siento irreal Si, si, me gusta Si, si, me quiero Saboreando tus besos Si, yo me siento vibrar Si, si, me gusta Si, si, te quiero Te pienso Te extraño Y te deseo Si, si, me gusta Si, si, te quiero Si de lejos te miro Yo me envuelvo en un transe total Bele Si, si, me gusta Yo no quiero Que me hablen De penas ni sentimientos Yo quiero vivir mi vida Alegra, feliz, contento El día que yo me muera No quiero llanto Ni rezo Ni rezo Pregúntenle a Jaime Ayala Que es ahora el vivo muerto Que traigan mucho aguardiente Y todos bailen contentos Con Bansi, Gómez y Fabio Séptimo y Cabo Rojeño Y que bailen mis amigos A la memoria del muerto Y que bailen las muchachas A la memoria del muerto Mario Rincón y El Coballe A la memoria del muerto Y que bailen mis hermanos A la memoria del muerto Piper, pimienta y truco A la memoria del muerto 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 Que se de mucho traguito, a la memoria del muerto Hay que bailar y que gocer, a la memoria del muerto A la memoria del muerto, a la memoria del muerto Hay que bailar mis mujeres, a la memoria del muerto El muerto al hoyo y el vivo al baile, si señor Yo no quiero que me abren, de pena ni sentimiento Yo quiero vivir mi vida, alegre, feliz, contento El día que yo me muera, no quiero llanto ni rezo Que me lleven a mi calle, a Barranquilla y el puerto Que traigan mucho aguardiente, que de todo bien contento Y que bailen mis hermanos, a la memoria del muerto Y que bailen mis amigos, a la memoria del muerto Y que bailen las muchachas, a la memoria del muerto Hay que las manos en alto, a la memoria del muerto Guillermo está en Río Cali, a la memoria del muerto Y que bailen y que gocen, a la memoria del muerto ¡Veo! 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 Música Que se den mucho traguito A la memoria del muerto Hay que bailen y que gocen A la memoria del muerto Hay que bailen las muchachas A la memoria del muerto Que bailen Hernán Gutiérrez A la memoria del muerto